No, 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 si agarro el pinche teléfono y me sale la llorona, güey, ya voy a valer madre, güey, ya te digo, espérate, güey, ya sabía, dónde estás, hija de la chinga, ya te vi, pinche llorona, eso te lo mereces, güey, por entrarte tratando de asustarme en medio del camino, pendeja, latinos, lo hice, ya no tienen que tener miedo, me chingue a la llorona.